Música 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 Gracias, gracias, gracias Música 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 ¡Síguelo, síguelo! 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 ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! En el bar de policía Si cuando a la fiesta La llevo a bailar Su hierba La casa parece enterrar Oh, por ti No es un ritmo Ay, ay, ay A mi voz A ti solo le diga Oh, por ti Papá ya lo cangó Si no la ves Ni con la luz del sol Es tan delgada Que me hace pensar Entre la lluvia No se va a mojar Go, 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 go Po, 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 po De su truñor No hay ganas Pero a mi voz Po, po, po Yo le diga De su truñor ¡Ey! Dice ¡Ah! 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 A bien en la plaga Me gusta bailar A bien en la plaga Me gusta bailar Y cuando todo está rojando La negra del lugar Cuando mi casa me dijeron No huele lo que lo sé Y cuando toda la plaga Toda la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando todo está rojando La negra del lugar Todo todo el mundo Porque me quiero cantar Porque te amo Y te digo que tanto bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando todo está rojando La negra del lugar Yeah One, two, three, four ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? gga